El delegado de la Zagarpa, Carlos Hernández Reyes, aseguró que ante las lluvias que se han presentado en el estado, se cuentan con 112 millones disponibles para los seguros catastróficos destinados a proteger al campo tabasqueño y un ato ganadero de alrededor de 850 mil reces. Destacó que los seguros ya se activaron para atender a los productores de sorgo debido a las lluvias atípicas que se presentaron en mayo y a principios de junio. En total se perdieron 8 mil hectáreas, de las que 5 mil 500 fueron de sorgo, por lo que se comenzaron a pagar 1.300 pesos por hectárea. En otro orden de ideas habló sobre los problemas en la producción cañera de tenosique, razón por la que ayer sostuvo una reunión de trabajo con diputados locales y productores en el Congreso local. Destacó que los cañeros esperan un apoyo similar este año, algo que aún se encuentra en análisis. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!